El Sindicato de Enfermería de Euskadi lleva participando en este foro para la igualdad de Macunde desde su segunda edición. Por lo tanto, somos una de las entidades que hemos participado muchas veces y eso ha venido motivado, primero porque descubrimos el foro en aquel tiempo y segundo porque dentro del sindicato adquirimos un compromiso con la igualdad a través del cual desarrollamos una línea estratégica muy comprometida y muy potente y establecimos un diagnóstico de la igualdad tanto interna a nivel de nuestra organización como también para lanzar medidas externas a nuestro público más cercano que son la profesión de enfermería, eminentemente femenina y también a la sociedad. Y a partir de ahí, durante todos estos años, hemos estado comprometidos con el desarrollo de estrategias de igualdad y por eso el foro para la igualdad nos parece una herramienta muy positiva y muy válida para poder seguir impulsando estas líneas que queremos llevar tanto a la enfermería como a la sociedad. El año pasado comenzamos con esta actividad en los campus universitarios, en las facultades de enfermería de Guipúzcoa y de Vizcaya. Este año lo vamos a ampliar también a la facultad de enfermería del territorio de Álava y precisamente porque en las facultades de enfermería tenemos el futuro de la profesión enfermera. Ahí tenemos a las futuras enfermeras y enfermeros del País Vasco y habíamos detectado cómo en los círculos donde la juventud se mueve estábamos dando pasos atrás respecto de la igualdad y respecto de eliminar de nuestras relaciones sociales ciertos estereotipos. Eran los propios y las propias estudiantes quienes incluso de forma graciosa en sus fiestas estaban potenciando estereotipos que la profesión debe de erradicar si queremos empoderarnos y si queremos presentarnos ante la sociedad como un cuerpo que ofrece algo como es el cuidado y que eso no podemos hacerlo bajo figuras estereotipadas que todo el mundo conocemos, la enfermera de la falda corta, la enfermera con la jeringuilla y otra serie de cuestiones. También habíamos detectado que es en la parte de la juventud donde se están produciendo también desgraciadamente sucesos de violencia machista, de violencia de género y que había también a través de las nuevas tecnologías ciertas relaciones tóxicas con el control de los jóvenes, a sus compañeras, a través de móviles, etcétera, etcétera. Y queríamos trabajar también y llevar a esta gente otra línea estratégica que tenemos que a través de un cómic que hemos trabajado con gente experta que se llama Comis Seriales para un poco concienciar de la necesidad de detectar ciertas cuestiones que nos están pasando y que son casos de violencia. Estamos siendo víctimas de agresiones sexuales o víctimas de violencia sexista o que estamos teniendo un control inadecuado que nos está coartando en la libertad como personas y nos está tratando de forma desigual y discriminada respecto de nuestros compañeros los hombres. Con estas dos cuestiones pensamos, gracias al autobús que también en Macunde ponía a nuestra disposición, que podíamos desplazarnos a los campus universitarios y llevar a través de nuestra técnica de igualdad una actividad formativa e informativa que favoreciese o que abriese un poco los ojos a nuestros futuros profesionales sobre que debían de abandonar estereotipos de la profesión, debían de empoderarse, debían de acceder también a lo que se llama puestos que tienen dentro de la sociedad importancia social, acceder a la gestión, acceder a la investigación, acceder a una formación continuada y abandonar también que la enfermería no solo tiene por qué estar en el ámbito asistencial. Y también darles esta herramienta que os he comentado, que son los cómics de señales, para que también empiecen a detectar que ciertas formas de cómo se relacionan deben de desaparecer porque son tóxicas y precisamente a las mujeres no nos empoderan ni nos favorecen, sino que todo lo contrario. Nos discriminan, nos hacen desiguales y nos coartan la libertad. El lema nos parece un lema muy interesante, francamente interesante, porque efectivamente todas las personas nacemos iguales con independencia del sexo que tenemos al nacer y por lo tanto no hay desigualdad, somos diferentes pero no somos desiguales. Sin embargo, cuando empezamos a socializarnos, la propia sociedad ya, incluso cuando entramos ya a nuestra socialización en la Ecastola, empieza a marcar las diferencias. Y por lo tanto, efectivamente, encontramos el lema de Macunde muy acertado y muy interesante, lo mismo que su campaña, y tenemos que conseguir sociedades libres de desigualdades, porque efectivamente somos nosotros, los seres humanos, las personas las que estamos haciendo que los seres humanos nos tratemos de forma desigual.